Durante la tarde del viernes, el Barrio de la Banda fue el escenario elegido por la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen para otorgar por primera vez los premios de decoración de fachada y de iluminación navideña. Esta asociación destaca por su empeño en dinamizar la actividad cultural y social del barrio. El primer premio de decoración fue para Mónica Suárez Mejías y el segundo para Juan López Ramírez. Mientras que los premios de iluminación recayeron en Tonia Costa Reyes y en segundo lugar fue para Juan Santana Sánchez. Además se hizo una mención especial al trabajo del fotógrafo Manolo Alemán Estupiñán. Desde la banda de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen de la Banda les deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Feliz Navidad!